Vamos a recibir a Nerina Ornella, una amiga también de arte en nuestra plaza. De estos cinco años siempre fue acompañando en esos momentos que necesitábamos. Ella con su dulce voz y su canción y su familia siempre. Sus hijos, su marido, acompañando en todos lados. Así que un fuerte aplauso. Vamos a aplaudirle a Nerina. Feliz día del amigo para mañana. Estamos en esa también. Y vamos a escuchar su arte, que es su voz. Gracias Nerina y adelante. Gracias a todos por estar y muy contenta de estar nuevamente en Arta Nuestra Plaza. Vamos, dale gas. Maro por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me calles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Que se equivoca. Que se equivoca. Me muero por besarte, que se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, que se equivoca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Que se equivoca.